Estas oficinas del CISBEN atienden diariamente a más de 300 personas. Es la más visitada de las dependencias de la Alcaldía de Dos Quebradas. Allí para donde se pasó está, allí acumulado, está lo que es la oficina para víctimas, la oficina de reunidos, familias de nación, el CISBEN, Deporte y Cultura y la Secretaría de Salud. O sea, las reunimos todas allí para que la misma comunidad todas estas vueltas las puedan hacer en un solo sitio. Para evitarle desplazamientos y gastos de transporte a los usuarios, se unificaron todas estas dependencias en un solo espacio, mejorando también la calidad laboral de quienes atienden al público.